Buenos días, queridas damas, colegas, amigos, aliados, bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro para pensar el futuro de nuestras regiones a partir de la reforma constitucional que está en proceso. Nos importa compartir con ustedes que hay un cambio en la secuencia del programa. Ayer en la tarde, el señor presidente del Senado, que nos honra con su presencia, y el señor presidente de la Cámara de Diputados, ambos dueños de casa y anfitriones de este encuentro, han sido invitados para las 9.40 de hoy en la mañana a la casa donde está el reino, a la moneda, y por lo tanto, vamos a invertir, vamos a tener que partir puntuales sin los 15 minutos de espera académica y vamos a invertir la secuencia de las distintas intervenciones. En consecuencia, agradeciendo su presencia a ambos presidentes que vienen prácticamente llegando de la Haya y sin embargo están aquí, ambos parlamentarios de regiones, para respaldar con su presencia y con su voz e intervención, el esfuerzo de este primer seminario de descentralización. Por lo tanto, don Patricio, adelante.